Onda UNED Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Onda UNED.com Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de entrevistas producidas por Onda UNED para la jornada de actualización 2024 que se está llevando a cabo el día de hoy en nuestra sede central en la UNED de Sabanilla y tenemos el gusto de tener en el estudio en este momento a don Luis Eduardo Mezen, quien es profesor de la UNED y también juez y nos va a estar contando un poquito el tema que va a exponer hoy acerca de derecho laboral y el empleo público y privado en Costa Rica. Don Luis, un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias Karina, en nombre de la Cátedra de Derecho de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades expresamos nuestro agradecimiento por habernos tomado en cuenta siempre es bonito hablar de la materia donde uno trabaja nosotros damos el curso de Derecho Laboral también trabajamos en la materia porque somos jueces en este campo y pues queremos transmitir un poco nuestras experiencias a todos los que tengan la oportunidad de acompañarnos en esta jornada. Actualmente usted nota algunas diferencias significativas en la protección de derechos laborales en cualquiera de los dos sectores o en ambos sectores. Vamos, hemos evolucionado mucho en la protección del derecho del trabajo aún sigue habiendo asimetrías en muchos campos por ejemplo en materia de la igualdad de trato en el pago de salario a hombres y mujeres o en el tema de la discriminación por razones de género por razones de nacionalidad en fin, hay mucho que superar, hay mucha discriminación por ejemplo con la población extranjera mucho del circulante judicial tiene que ver con guardias de seguridad o empleadas domésticas a las cuales se les suele vulnerar en demasía del derecho. Entonces, sigue, seguimos presentando situaciones de asimetría en el caso del empleo público hemos asistido a una en estos tiempos hemos visto la aprobación de la ley de ajuste fiscal la ley de empleo público tenemos la famosa regla fiscal que está limitando mucho la protección de los derechos y el patrimonio de los trabajadores es decir, tenemos sectores de la población laboral que tienen cuatro años o más de que no se les ajusta el salario por ese tema de la regla fiscal y que ahora con el tema también de la aplicación del salario global y este, en fin también hay muchas limitaciones en materia de negociación colectiva es una época difícil para el trabajador del sector público entonces eso es todo un reto para el derecho laboral como ciencia Claro, inclusive se ve la demora en pagos de salarios que hay muchos gremios que pelean eso que no se les deposita el salario de tiempo o que están retrasados y... Esa puede ser una manifestación pero también puede ser por ejemplo las famosas empresas fantasmas como en seguridad que aparecen con una razón social y de repente cambian de razón social se llama ahora de los patitos se pasó a los papitos patitos dos una cosa así y con ellos y yo procuran evadir no solo cargas sociales sino que también las cargas con sus trabajadores entonces este o un fenómeno terrible que se está dando ahora es que por ejemplo este... despidan a los trabajadores y cuando el trabajador presenta la demanda ya avanzada el juicio ocurre que hacen una reforma del estatuto de la sociedad anónima y le cortan el plazo social entonces la sociedad en el devenir del juicio pierde su vigencia entonces el trabajador tiene que ver cómo persigue bienes demandando a otra empresa o bien nombrando un liquidador que se nombre un liquidador dentro del proceso que es un procedimiento de derecho mercantil para poder ver cómo recupera su dinero lamentablemente eso está pasando Y hay algunas regulaciones o se ha traído el tema alguna ley para regular esto que sucede actualmente en las empresas en el sector privado me imagino que sucede Sí obviamente en el sector público por razones no se puede dar en el sector privado son realidades muy actuales este tema por ejemplo el vencimiento de las sociedades anónimas se han procurado atacar con otras figuras como el levantamiento del velo o por ejemplo en materia laboral tenemos un concepto de grupo de interés económico entonces este en el grupo de interés económico se puede considerar a todas las empresas del mismo sector relacionadas con la empresa porque es muy porque a veces usted encuentra que las mismas personas aparecen en la junta activa de una sociedad aparecen en otra ocupando cargos distintos pero entonces este también se ha detectado que hay grupos familiares que están detrás de estos grupos de interés económico entonces se extiende la responsabilidad hacia los miembros también del grupo familiar como una medida de paliar esta realidad pero muchas veces son muy hábiles en las técnicas que amplían en cómo se distraen bienes o cómo se cambian razones jurídicas o cómo se cambian de sociedades anónimas con tal de eludir ese tipo de responsabilidades económicas claro bueno gracias don Luis por compartirnos un poco acerca de los desafíos que se están generando en este momento en el sector laboral de nuestro país nos despedimos agradeciendo a don Luis por compartir este espacio con nosotros e invitarlos a continuar viendo esta y otras cápsulas producidas por Onda Unet y también a ver la transmisión completa del evento de la jornada de actualización laboral 2024 muchísimas gracias 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 don Luis por estar acá gracias